Bueno, pues vamos a empezar directamente. Yo tenía previsto aquí una charla de introducción a lo que esperamos que sea C++17. Voy a intentar hacerlo en tiempo récord porque no os puedo contar evidentemente todo lo que va a ser C++17, pero sí me gustaría concentrarme en cuatro o cinco características del lenguaje de la biblioteca que creo que son interesantes. Si yo quiero pensar qué es C++17 o qué es C++ en general y decirlo en dos líneas, yo creo que dos características importantes. Una es la correspondencia directa con el hardware, pero al mismo tiempo permitiendo capacidad de actuación porque de otra manera no podría construir software complejo y otra es que estas actuaciones no tienen sobrecarga. Uno de los principios en el diseño del lenguaje desde el principio ha sido el principio del cero overhead. Es decir, un usuario, un desarrollador no debería pagar por una característica del lenguaje que no quiere utilizar. Y esto guía bastante el diseño del lenguaje. En C++11 tuvimos un cambio radical del lenguaje. Tanto que mucha gente decía, este es un lenguaje nuevo. Es un lenguaje nuevo que es compatible con C++ del año 98. En C++14 tuvimos una característica del lenguaje que no quiere utilizar. Lo que uno podría considerar una minor release. Realmente se completaron algunas características que habían quedado a medias en C++11. Y en C++17 durante algún tiempo pensamos que podría ser una major release. Bueno, las noticias son que no va a ser una major release. Hay algunas características que sí que son importantes, pero no esperéis en C++17 un cambio totalmente radical. Muy poquito después probablemente sí, pero para C++17 no. Y aquí hay que establecer un equilibrio entre un compromiso que tenía el comité, que es entrar en un ciclo de liberar una nueva versión del lenguaje cada tres años. Durante mucho tiempo nos quejamos que C++11, C++11, que era C++0x, o 08, 09, 010, 011, pues que había tardado demasiado y que eso le había hecho perder al lenguaje cierto momento. Entonces, creemos también que es importante que seguir cumpliendo con este compromiso de que cada tres años tenemos una nueva versión y tenemos algunas cosas nuevas, pues es importante. Pero hay muchas cosas que están casi listas para después de C++17. Hay muchas características nuevas que aparecieron en C++11. No vamos a hacer una revisión ahora de ellas. Esta es la estructura del comité. Claro, para que 110 personas puedan trabajar tienes que tener una estructura más o menos complicada, donde un grupo bastante importante es el grupo de evolución, que trata de mantener una cierta consistencia entre lo que los distintos grupos de trabajo que van diseñando. Me salto el reportaje fotográfico. También aquí tenéis un poco el roadmap del lenguaje, las cosas que aparecieron en 14. Y veis que aquí hemos tenido mucho trabajo adicional en términos de grupos de estudio que han estado diseñando un número de especificaciones técnicas. La idea de las especificaciones técnicas es que son partes adicionales del lenguaje que se diseñan no en principio para estar incorporado en el estándar, sino si queréis como un plugin. Una característica opcional que un implementador es libre de suministrar o no a la hora de suministrarnos una implementación que sea conforme al lenguaje. Entre estas especificaciones técnicas hemos tenido cosas como la del API para el sistema de fichero, o la de paralelismo, o la de conceptos, la de concurrencia. Luego lo que ocurre es que algunas de estas especificaciones técnicas, cuando se consideran suficientemente maduras, se incorporan en la siguiente versión del lenguaje. Es lo que va a ocurrir en C++17 con la especificación técnica del sistema de fichero o con la especificación técnica de la primera versión de paralelismo. Y otras siguen como algo opcional hasta que se considera que es el momento adecuado para incorporarse a la línea principal del estándar. ¿Qué cosas tenemos? Había muchas cosas, entonces yo he escogido 4 o 5 de lenguaje y 4 o 5 de biblioteca, que son las que os voy a contar. La primera de ellas es la selección en tiempo de compilación, que si habéis leído por ahí, alguna gente lo llama static if, porque se parece más o menos a una característica del lenguaje D, que en D se llama static if. Después de discutir mucho sobre la sintaxis, la sintaxis que vamos a utilizar en C++17 es if-concesper. If-concesper es un if, lo único que lo marcas como un if que es evaluable en tiempo de compilación. La gracia de este if es que en tiempo de compilación ya vamos a saber si se toma o no se toma. Esto es especialmente útil si lo combinamos con templates en contextos de programación genérica. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tengo una función print y esto es como yo lo haría ahora. Por una parte tengo el caso base de imprimir un único elemento y aquí tenéis un template variádico de los décimas más 11, que toma cualquier número de argumentos y entonces digo imprimir el resto y llamar recursivamente a imprimir los demás. Y uno siempre se queda con la duda de qué pasa aquí con la sobrecarga para el caso de cero argumentos. Bueno, esto mismo lo puedo expresar en C++17 de esta otra manera. Tomo ahora una única versión, ya no tengo que escribir dos versiones y lo que voy a decir es que imprimir consiste en imprimir el primero y si el tamaño del paquete de parámetros es mayor que cero, hago una invocación recursiva. Entonces pasas en muchos contextos de tener que escribir varias versiones de una función o varias versiones de una clase o una única versión. Normalmente esto lo vamos a escribir dentro de funciones en la que puedo aportar varias implementaciones. Lo que sí es bastante importante es que dentro de la condición, si el if es con sesper, dentro de la condición solamente podemos colocar expresiones que son evaluables en tiempo de compilación. Si la expresión no es evaluable en tiempo de compilación voy a tener un error. ¿Es cierto que algún compilador podría hacer esto sin una keyword? Pues sí, pero la keyword es lo que me da la garantía de que yo quiero forzar que la expresión sea evaluable en tiempo de compilación. Aquí tenéis otro ejemplo. Esta es una función que toma un único argumento de tipo T. y si habéis sufrido el enable if, pues empiezas a tener varias versiones con una sintaxis un poco complicada. Si yo realmente lo que quiero es tener una implementación para los tipos T que son integrales, otra implementación para los que son de coma flotante y otra tercera implementación en otro caso, lo haría así. ¿Sí? Simplemente if con sesper, esta expresión es evaluable en tiempo de compilación, pues cuando yo instancie a f con un int o con un long voy a tener esta implementación. Cuando lo instancie con un float o con un double voy a tener esta otra implementación y en cualquier otro caso voy a tener esta tercera implementación. Bien, otra característica es la posibilidad de realizar iniciación en las sentencias de selección. Ahora nos olvidamos de las cosas en tiempo de compilación y esto es aplicable tanto a la sentencia if como a la sentencia switch. La iglesia tenía una cierta irregularidad o algunos podían pensar que es una irregularidad cuando tú haces un bucle for, todos estamos acostumbrados al for int igual a cero, punto y coma y la condición. Es decir, tengo la posibilidad de definir una variable en la propia sentencia for con la ventaja de que esta variable que estoy definiendo, que puede ser eventualmente de un tipo complejo, es una variable que solo existe en el contexto de la propia sentencia for y no existe fuera del bucle. Bueno, vamos a extender esta idea al if y luego veremos que también al switch. Parece una extensión más o menos natural, pero es que además esta extensión permite algunos patrones de programación de programación interesante. Ahí tenéis un código más o menos típico en C++1114. Yo tengo una función y digo intCódigo igual a obtenCódigo, si el código es distinto a cero, hago algo. Esto mismo en C++17 ahora lo podéis hacer así. Digo if intCódigo igual a obtenCódigo, punto y coma, código distinto de cero. Es decir, el if tiene ahora una primera parte opcional en la que podéis definir una variable. La diferencia entre estos dos códigos es que esta variable código ahora tiene alcance del if. Es decir, cuando termina la llave la variable ha muerto. Bien, veamos. Este es un patrón de código bastante típico. Mucha gente lo que hace, si quiere limitar el alcance a un bloque de código, pues antes de definir la variable, aves una llave y entonces luego define tu variable y al final añades una llave para cerrar. Bueno, pues ahora esto mismo lo vas a poder hacer de esta otra manera. Mira, if auto p, m.t, ahí en place, y luego mi condición es not p.second. Entonces, fijaros que ahora la condición no es la misma que el valor de la variable. Empiezas a tener patrones un poquito más complicados. Aquí tenéis una función que inserta un valor en un vector y esta inserción la queremos hacer que sea setSafe. Entonces, la utilización típica de esto es adquirir un mutex mediante una guarda de cerrojo en la entrada al principio de la función y entonces esto se liberará aquí. Bueno, realmente yo el mutex solo lo voy a utilizar en el caso de que se cumpla la condición. Entonces, ahora esto mismo lo puedo hacer definiendo el mutex aquí y luego tengo la validación de la condición. Y fijaros que este es un caso en que yo estoy iniciando una variable a la entrada del if que no tiene absolutamente nada que ver con la condición. Puedo tener código de entrada en el if construyendo objetos que se van a destruir a la salida del cuerpo del if. Esto se puede extender a un switch. Entonces, pues, tenéis aquí un switch. Obtengo un elemento y luego, dependiendo del valor de un campo del elemento que es estado, voy a entrar por distintas ramas. Bueno, pues otra vez esto lo podría hacer ahora switch elemento e, obten elemento. Tengo aquí ese punto estado y conseguiría hacer otra vez lo mismo. La tercera característica de la que quería hablaros tiene que ver con la deducción de los argumentos de plantilla. Una cosa que nos pasa con los templates es que cuando nosotros tenemos una función normal, la función f, yo puedo deducir los argumentos del template directamente de los parámetros que paso a la función. De manera que no tengo que escribirlos de una forma explícita. Sin embargo, cuando se trata del constructor de una clase, eso ya no vale. Y entonces, si tú, por ejemplo, quieres tener un par, quieres declarar una variable de tipo pair, tienes que decir, hay sitio por aquí, ¿eh? Tienes que decir explícitamente cuáles son los argumentos de tu plantilla. ¿Qué es lo que ha acabado haciendo la gente? Y seguramente habéis hecho más de una vez. Definir una función make que devuelve un objeto de tipo plantilla para no tener que escribir explícitamente los parámetros. Y tenemos funciones como make pair o make tuple. Bueno, lo que se ha hecho ahora, porque esto realmente es bastante latoso y acabamos escribiendo mucho código boilerplate, que no aporta demasiado, lo que se ha hecho ahora es extender las reglas del lenguaje para permitir que en los constructores también se pueda hacer deducción automática de los argumentos de la plantilla. Fijaros en este caso, que es como el que os comentaba. Tenéis aquí un par, ¿no? Entonces, yo me quiero un par de un entero y un Stein. Si yo me quiero declarar una variable de este tipo, aunque yo ya sepa que lo voy a inicializar, pues p, tengo que poner el tipo explícitamente. Como yo no quería hacer eso, pues lo que tengo es la función make pair. Y entonces la deducción se hace a partir de los argumentos. Y entonces, q es un par de un entero y un Stein, porque he utilizado el sufijo s para decir que eso no es un literal de tipo char asterisco, sino que es un literal de tipo Stein. Bien, en C++17 lo que diré es pair r y los argumentos. Y a partir de estos argumentos, lo que se deduce es que r es un valor de tipo pair int string. Es decir, que prepararos para que vuestro código en C++17 vaya a tener mucho menos menor que mayor que cuando estáis instanciando templates. A mí un caso que me parece especialmente interesante es para instanciar guardas de cerrojo. Porque siempre tienes que acabar escribiendo lo mismo. Log guard std mutex. ¿Y por qué std mutex? Porque es verdad, también podéis hacer otro mutex. Pero bueno, si yo ya le estoy pasando el mutex, todo el trabajo que puede hacer el compilador, ¿por qué lo voy a hacer yo? Primero, variables inline. Una variable que marquemos como inline es una variable que puede aparecer en varias unidades de traducción, siempre que en todas las unidades de traducción tenga la misma definición y el mismo valor inicial. Y debe estar definida en cada unidad de traducción en la que se utiliza y solo va a haber una única instancia. ¿Cuál es el caso de uso de esto? Pues muchas veces tú quieres tener dentro de tu clase una constante que es el tamaño de un array. Y escribes const esper static int max igual a 25. Y según las reglas del lenguaje tienes que en algún punto cpp darle una definición a esa constante. Bueno, al hacer las variables inline ya no hace falta darle la definición, porque la idea es que tiene el mismo comportamiento que una función inline. Una función que marcamos como inline puede aparecer en varios ficheros de cabecera y eso no significa una definición múltiple. Pues la idea es aplicar el mismo concepto a las variables. Esto es especialmente útil para constantes. Además, normalmente utilizamos el especificador inline, pero en el caso de que sea un dato miembro de una clase que esté marcada como const esper y static, el inline es automático aunque no lo ponga. O sea que aquí tenéis un ejemplo, tenéis una constante global que es estática, numelen, que vale 100 y tenéis dentro de una clase otra constante que es también de expresión constante y estática, max, que vale 10. Entonces, en c++11 o en c++14 estáis obligados en que en algún archivo .cpp le tenéis que dar definición. Si no vais a tener un error del linker. En c++17 simplemente lo ponéis en el .h. La única diferencia es que si es una variable que no es miembro de una clase, tenéis que marcarla explícitamente como inline. En este caso, el inline va implícito por el hecho de que sea static y const esper. Con lo cual nos vamos a ahorrar esas definiciones que son un poco rollo. Declaraciones de descomposición. Esta la he dejado para el final en la parte del lenguaje porque probablemente de todas las características que hay en la parte del lenguaje, creo que es la más novedosa y a mí es la que más me gusta. Bien, ¿cuál es la idea? En c++14 vosotros podéis devolver múltiples valores de una función. ¿Cómo? Pues por ejemplo devolviendo una tupla. Y devuelves una tupla de un entero y un string. ¿Y qué puedes hacer para recoger luego los valores de la tupla? Utilizar get. Tienes aquí get de 0, te devuelve el primero. Get de 2, te devuelve el tercero. Esto ya lo podéis hacer en c++14. Y más, también podéis hacer aquí get de int y te devuelve el primero. Y get de double y te devuelve el tercero. Bien, hay muchas veces que tú lo que quieres es cogerlo en varias variables. Entonces lo siguiente dice, bueno, pero es que no quiero ir haciendo get uno por uno. Entonces tienes también la función tie. Entonces dices tie a b c. Y entonces cada uno de los valores de la tupla se devuelven las variables a, b y c. Bueno, pero todavía tienes que escribir las variables aquí, las definiciones de la variable una por una. Bueno, pues lo que podéis hacer ahora es utilizar una declaración de descomposición. Los corchetes están sujetos a la discusión en la próxima reunión. Yo sigo pensando que sería mejor que fuesen llaves, pero no está nada claro si serán corchetes o llaves. Pero módulo la discusión de si ahí pones un corchete o una llave. Auto y una lista de identificadores. Lo que va a hacer el compilador es deducir el tipo de cada uno de estos identificadores a partir del tipo de retorno de la función. Esto vale para cualquier función que devuelva una tupla o devuelva un array de tamaño conocido o devuelva, por ejemplo, un struct. De verdad, por aquí hay muchos sitios. Pasad, ¿eh? O no os quedéis ahí. Entonces, pues esto es bastante más sencillo y empieza a convertirse en un nuevo patrón. Bueno, enseguida que veis esto, dije, mola. Y al minuto siguiente se te ocurren extensiones. Y es verdad que hay posibles extensiones que se pueden hacer que todavía no vamos a incorporar en el lenguaje. Lo que tenéis aquí es esto. Pues uno se le ocurre. ¿Vale? ¿Y qué pasa si una vez yo no quiero pillar, solo quiero pillar el primero y el tercero y me gustaría ignorar en el segundo? Bueno, con TAI puedes poner aquí un ignore y ya está. Aquí no. Aquí por ahora no. ¿Vale? Es decir, vamos a tomar la técnica de ser prudentes, incorporar la característica básica que mucha gente valora y luego veremos qué más se puede añadir. Entonces, en esto el comité va a ser un poco conservador. ¿Alguna cosa que puedo hacer una vez que tengo esto? Pues podemos simplificar códigos de error. Por ejemplo, aquí tengo un mapa de enteros y cadenas y, como sabéis, la función insert me devuelve un par. Y yo cogía el par y luego miraba el first y el second. Pues ni first ni second. A mí me devuelve un par. Pero ahora el first me lo voy a copiar en la variable i y el second en la variable éxito. Entonces, me vuelvo a ahorrar líneas de código que realmente son un rollo. Y cuando hay líneas de código que son un rollo, para lo único que valen, es para que acaben metiendo un bug de forma inadvertida. También podemos simplificar bucles. Pues, por ejemplo, yo ahora puedo recorrer un mapa y digo, en vez de declararme como variable del bucle 1, me declaro 2, k y v. Y estoy cogiendo en cada iteración del bucle en k la clave y en v el valor. Entonces, bueno, pues esta es una nueva característica que yo creo que es bastante interesante y que permite simplificar el código. Bueno, con esto hemos visto algunas características del lenguaje. En cuanto a la biblioteca estándar, bueno, pues rápidamente, vistas sobre cadenas. Esto lo tenéis en muchas bibliotecas distintas. Mucha gente se lo ha hecho ya. Un stream view. ¿Y qué es un stream view? Pues una clase que me da una vista sobre una cadena no modificable. ¿Qué ventaja tiene? Pues esto no va a tener ningún tipo de memoria dinámica. Simplemente lo que va a guardar internamente es un puntero al principio o un puntero al final o un tamaño. Ya cada implementador que haga un poco lo que quiera. Y por lo demás tiene una interfaz muy parecida a Sting. Entonces, hay incluso muchas veces que en vez de acabar pasando una cadena por referencia constante, bueno, pues es equivalente a pasar un stream view por valor. El código se simplifica. Mirad, yo puedo construir un stream view a partir de un char asterisco. O puedo construir un stream view incluso deduciendo automáticamente el tipo si utilizo un nuevo sufijo que es sv. Esto es un stream view. Yo tengo una cadena y se lo puedo asignar a un stream view. Y ahora stream view va a tener una vista sobre el mismo buffer de la cadena. Como no lo puede modificar, no hay ningún peligro. Se pueden imprimir. Puedo obtener un stream view que sea un substream de otro stream view. Pues también lo puedo hacer. Es decir, una razón más para no pasar nunca ningún char asterisco en ninguna parte. Es decir, ya se acaban los argumentos para pasar un char asterisco. Sistema de archivos. ¿Realmente qué puedo deciros de esto? Bueno, pues esta es la antigua biblioteca Bush File System, que luego retocada acabó como una especificación técnica hace un par de años, que era la especificación técnica del sistema de fichero, que estaba bajo el espacio de nombre experimental. Bueno, en C++17 ya no es experimental. Se han introducido algunos pequeños tweaks aquí y allá, pero ya tenéis la biblioteca como parte del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que vais a poder navegar por vuestro árbol de directorio, borrar ficheros, copiar ficheros y todo este tipo de cosas, que hasta ahora habéis hecho con APIs dependientes del sistema operativo, unas veces con POSIX y otras veces con el API de Windows, o con APIs de... Hay más sistemas operativos más allá de POSIX y Windows. De hecho, alguna de las modificaciones que se han hecho ha sido para considerar también sistemas operativos de IBM, grandes olvidados, pero que tienen una cuota de mercado no desdeñable, y entonces este API, cuando decimos que es portable, es que es portable a todas las plataformas. Entonces, bueno, pues por poner un ejemplo muy sencillo de cosas que puedes hacer, realmente el API es tipo iterador. Entonces, si tú, por ejemplo, lo que quieres es imprimir todos los nombres de los archivos de un directorio, pues simplemente iteras utilizando un iterador de directorio. Le das el path y lo que tienes es un iterador que cada vez te va a dar un elemento. Es decir, olvidaros... Yo no sé, a mí siempre me parecía una tortura tener que utilizar el API de POSIX. Entonces, esto, la verdad, es que está bastante bien. Algoritmos paralelos. De esto, en el fondo, no mucho que deciros, porque ya el año pasado tuvimos una charla sobre la especificación técnica de paralelismo. A los que no estuvisteis aquí, la charla la tenéis a través de la página web de UsingST de CPP, tenéis un enlace a la charla en YouTube. En pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? La STL tiene unos 90 algoritmos distintos. Bueno, de estos 90 algoritmos distintos, unos 80 ahora van a tener versión paralela. Aparte de algunos algoritmos que no estaban en la STL y que ahora se han añadido. ¿Y cómo de difícil es si yo quiero aprovechar las características de mi multicore para ejecutar uno de estos algoritmos en paralelo? Tremendamente difícil. Pones par delante y ya está. Ya has paralelizado el algoritmo. Esto realmente es bastante interesante. Es solo el paso uno. ¿Cuántos de vosotros habéis programado alguna vez en C o en C++ con OpenMP? Bien, algunos. Y una cosa que pasa es que aunque el estándar de OpenMP dice que entiende C++, la cruda realidad es que es mentira. Es que todas las implementaciones, eso de un iterador le sienta muy mal. Y si realmente tú quieres tratar estructuras de datos de C++ y en C++ utilizamos contenedores y utilizamos iteradores, necesitas un mecanismo de paralelismo que realmente lo entienda. Y esta biblioteca lo va a hacer. Tenéis tres políticas. Una es la política secuencial, otra es la política paralela, que va a repartir el trabajo entre los distintos cores de vuestro procesador. Y tenéis una tercera política con un nombre, desde mi punto de vista, desafortunado, que es par-ansec. ¿Qué quiere decir par-ansec? En el fondo quiere decir ejecutar en varios hilos, en varios cores, y dentro de cada core, vectorizar. Las razones por las que tiene ese nombre son ciertamente oscuras. Pero tiene una explicación. Bien. Por ejemplo, aquí tenéis un algoritmo nuevo que no estaba en la biblioteca estándar. Es el algoritmo Reduce. Entonces, si tú lo que quieres, por ejemplo, es sumar todos los elementos de un vector, haces un Reduce paralelo desde el principio hasta el final del vector, utilizando como elemento inicial el cero, y tú indicas cómo se suman dos elementos. Pues, con la suma. Cómo se reducen dos elementos. En este caso, con la suma. Una cosa que tienen otros mecanismos de paralelización es que el número de operaciones de reducción está prefijado. Y está prefijado al más, el por y cuatro más. Y son los que vienen de fábrica y ya está. Aquí, como utilizamos expresiones lambda, tú puedes pasar absolutamente cualquier operación binaria que cumpla con unos criterios básicos como mecanismo de reducción. Entonces, si yo quisiese calcular el máximo de una lista de valores, lo que hago es reducir y decir que el máximo de dos valores es su máximo. Bueno, pues esto es buscar el máximo de un vector grande, 10 millones de elementos de forma paralela. Y tenemos también transform-reduce, que lo que hace... Esto es lo que la gente llama map-reduce, ¿no? Nosotros no podíamos llamarlo map-reduce porque el identificador map ya estaba pillado. Map significa otra cosa en C++, es una estructura de datos. Por eso se llama transform-reduce. ¿Vale? Pues yo tengo un vector y digo, bueno, voy a coger cada elemento y lo voy a elevar al cuadrado y luego sobre esos resultados voy a aplicar como operación de reducción la suma. Bueno, pues esta es otra cosa que también podéis hacer. Por supuesto, todas estas cosas que son paralelas, si no le pasas el primer parámetro a estos algoritmos nuevos, pues son secuenciales como siempre. Y en cuanto a nuevos tipos de la biblioteca, pues estos tipos que han estado rondando por ahí en especificaciones distintas, en BUS y algunas otras bibliotecas. Uno es el tipo optional. Y un valor de tipo optional es algo que puede tener un valor o no tenerlo. Bien, por ejemplo, una técnica que has utilizado muchas veces cuando quieres devolver un valor pero a veces no tienes nada que devolver, es que devolvías un puntero y si no tenías nada que devolver, devolvías el nulo. Y ya empezábamos a preguntar, ¿y eso dónde está? ¿En memoria local? ¿En la pila? ¿En memoria dinámica? Bueno, pues lo que haces es optional, esta función obtén elementos, dice devuelvo un elemento opcionalmente. Bien, y puedo devolver o un elemento o el opcional vacío. Que, ah, esta vez no tengo nada. A la hora de utilizar un opcional, la sintaxis es muy parecida a la que utilizarías con un puntero. ¿Vale? Entonces, tú realmente, if e te va a decir si el opcional tiene algo dentro o no y asterisco e te va a devolver el valor. Otro de estos tipos es any. Un any, básicamente, es un tipo en el que pueden meter cualquier cosa. Como su propio nombre indica. ¿Vale? Si queréis es como un boi de asterisco, pero seguro en tipos. Entonces, fijaros, aquí tengo un vector de enis. Eso quiere decir que en cada elemento del vector yo puedo haber metido lo que sea. En el primero, puedo haber metido un entero, en el segundo, una cadena y en el tercero, un autobús. Yo ahora, pues puedo hacer cosas como pushback de un elemento. O pushback de un elemento compuesto, que es otro tipo. Es decir, puedo hacer lo que quiera. ¿Cómo puedo saber luego? Claro, pero tú has perdido la información. ¿Y qué había metido yo? ¿Un entero o una patata? Bueno, tú tienes sobre any una función type que lo que te devuelve es el type id de lo que metiste. Y de esa manera puedes saber cuando lo saques, pues para hacer el casco correspondiente. Y el tercer tipo es variant. Variant es lo que hace muchos años en Pascal o en ADA o en Módula 2 eran registros con variantes. ¿Y qué quiere decir esto? Yo ahora tengo un valor v que digo, esto puede tener o un entero o una cadena o un double. Una de estas tres cosas. ¿Vale? Y entonces podemos asignarle aquí o 42 o 3.5 o cualquiera de las tres cosas. Con get puedo obtener el valor que hay dentro indicando de qué tipo lo quieres. Hombre, si metiste un entero e intentas sacar un double, pues entonces tienes un problema. Y la forma en que se manifiesta el problema es con una bonita excepción. Bien. ¿Y después qué? Estas son las características que quería señalar como más sobresalientes. Y después de esto, ¿qué más? Pues después de esto esperamos una rista de especificaciones técnicas con las esperanzas de que muchas de ellas acaben en C++20. ¿Y qué cosas esperamos tener probablemente a lo largo de los años 17 y 18 como especificaciones técnicas? Por una parte, los módulos. De muchas de estas características ya hemos hablado antes en estas jornadas. ¿Y básicamente qué son los módulos? Adiós a los includes. Nosotros podemos escribir una especificación de un módulo y una implementación de un módulo de manera que nos desharemos del patrón de sustitución de texto que viene derivado de un include. Si tenéis interés en esto, ya hay dos implementaciones experimentales que son por ahora ligeramente divergentes. Una la tenéis en cualquier versión moderna posterior a 2015 de Visual Studio y otra la tenéis en un branch del compilador clan. Los datos que tengo del compilador de Visual Studio es que esto puede acelerar el build time de un proyecto dividiendo el tiempo total de compilación por un número que puede oscilar entre 5 y 10. Es decir, que realmente, además de que parece algo bastante más lógico, tiene un efecto práctico en el tiempo de compilación. También depende de los proyectos. A lo mejor hay proyectos que va un poquito más rápido nada más, pero en proyectos grandes esto puede ser significativo. Otra cosa, las corrutinas. Esto se ha retrasado un poquito otra vez porque hay dos modelos de implementación con divergencias entre ellos. El que parece que tiene más grado de madurez por lo menos en términos de implementación. No estoy diciendo que sea mejor o peor, pero el más grado de madurez en términos de implementación es la propuesta de Microsoft. Tanto es así que además de implementarla en el Visual Studio la gente de Microsoft también lo ha implementado en Clack para que podáis ver que no es una cosa simplemente que está en el compilador de Microsoft. Con corrutinas mucho procesamiento asíncrono se vuelve bastante más sencillo. Hay otra propuesta que tiene un enfoque más de biblioteca. Los proponentes están trabajando en ella, pero a día de hoy tiene menor grado de madurez. Contratos. Esperamos tener después de marzo una especificación técnica de la sintaxis de los contratos que básicamente significará que a cualquier operación le podemos especificar sus precondiciones y sus poscondiciones y que esto estará especificado no como parte de una biblioteca, sino como parte del lenguaje, lo que permitirá que el compilador pueda empezar a razonar sobre el código. Conceptos. Llevamos mucho tiempo dándole las vueltas a los conceptos. Yo creo que es una de las características más probadas del lenguaje y esperamos también tenerlo en la próxima versión. en redes, una biblioteca de programación de redes, no solo a nivel de sockets, sino a nivel de protocolos de más alto nivel como HTTP o HTTPS. Y rangos, lo que algunos ya dicen que será la biblioteca STL 2.0. esta es una especificación técnica que está bastante madura, pero uno de los problemas que tiene es que esta especificación técnica depende de la especificación técnica de conceptos, por lo menos en su forma actual. Entonces, bueno, pues es una cosa que también está bastante avanzada y que deberíamos tener. y bueno, pues estas son un poco las cosas que os quería contar. Como era previsible ya vamos mal de hora, pero... ¿Alguna pregunta? Sí. Espera, yo creo que tenemos hasta micrófono. ¿No has comentado el nivel de adopción de las fichas de C++17 en los compiladores o por lo menos en la tríada digamos famosa de Visual Studio, GCC y clan? ¿Cuánto vamos a tener que esperar para tener esto? Porque creo que va bastante bien. Hay varias cosas que están ya implementadas. La verdad es que no he repasado últimamente la tabla, pero mi previsión es que ocurrirá lo mismo que en C++14 y que el día que aprobemos el estándar habrá algún desarrollador de al menos un compilador open source que vuelva a decir un minuto antes de la votación nosotros ya tenemos somos 100% compliant. yo creo que hay otra vez una guerra muy dura especialmente entre GCC y clan por ver quiénes son los primeros que tienen una implementación completa. De todas las características que hemos visto probablemente la que todavía no está integrada en ninguna distribución en absoluto que yo haya visto es la de la biblioteca paralela de la STL, la versión paralela de la STL sin embargo si os interesa probar hay una biblioteca de la que es la Universidad de Luisiana que se llama HPX y HPX tiene implementada toda la STL paralela y es una cosa que funciona con todos los compiladores actuales y por lo demás las características del lenguaje de todas hay prototipos utilizables ya. ¿Alguna pregunta más? Es que no me quedó claro lo de la paralización que es justo cuando estaba poniendo la transparencia entonces el map puedo ver cómo se paraleliza fácilmente pero el review tiene dependencias entre los datos cuando dice paralización a que se refiere a ver por supuesto si tienes dependencias de datos tendrás que resolver las dependencias de datos y o bien en la expresión de lambda tendrás que introducir un cerrojo o bien utilizar atómicos para hacer operaciones atómicas Pero por dependencia me refiero de que el reduce lo que suele hacer es que depende del recorrido si se hace si el reduce es a derechas Vale eso realmente de lo que depende es de si tu operación de reducción es asociativa o no No tiene por qué ser Claro, claro, claro quiero decir tú en principio el reduce espera que la operación para garantizar simplemente siempre el mismo resultado tiene que ser asociativa si no es asociativa y eso por ejemplo el error el problema típico que tienes con las reducciones en coma flotante porque los números en coma flotante y el cubo 754 pues no no son asociativos y entonces bueno pues hay que hay que buscar otras soluciones tienes puedes recurrir a una operación de scan porque las operaciones de scan sí que te garantizan el orden hacen más que simplemente la reducción pero sí te garantizan el orden Gracias Nada ¿Alguna otra pregunta? ¿Aquí? Sí Sí Ve poniendo quitan la media Sí cuando has hablado de las variables inline has comentado que antes del tema más 17 había que definir en un feature punto C esas variables que declarabas veo claramente a lo que te refieres en el plano global veo que sí que es verdad que si la variable es double o un tipo complejo lo tienes que hacer pero quiero recordar que El caso de los int es un caso particular Vale, vale es que me pareció que decías en el ejemplo que eran números enteros y entonces estaba un poco confuso con respecto a eso pero vamos que el caso de los int se puede hacer Es un caso particular que dependiendo de las condiciones no siempre pero dependiendo de las condiciones O sea que esto es solo para garantizar el otro depende del compilador Claro De todas formas habéis visto que he intentado no expresar mi opinión sobre las distintas características porque lo que se trataba es de transmitir qué va a venir en el lenguaje yo particularmente creo que esa característica es un error desde mi punto de vista personal lo único que hace es promocionar que la gente utilice más variables globales a mansalva y tampoco hay que darle a la gente el botón nuclear Yo creo que y creo que el problema de las constantes en particular que es el que quiere resolver se puede resolver mejor de otra manera pero bueno a día de hoy esto es lo que está en el borrador y es lo que yo tengo que contar ¿Más preguntas? Muy bien bueno pues entonces vamos a comenzar con la siguiente charla con la